Va por la victoria. Este miércoles se jugará la última fecha de la etapa regional de la Copa Perú, donde el Zahetas de Oro buscará traer los tres puntos con enfrente a San Simón en Moquegua. El partido arranca a las 3.45 en el Estadio 25 de Noviembre con ternar vitral Tacneña. La idea es esa, la idea es ir allá a buscar ser primeros y tratar de ganar, porque el ganar significa que ellos tendrían que jugar un partido adicional y en un partido adicional pasan muchas cosas. Aparte del desgaste físico puede haber tarjetas amarillas, rojas, que se yo, entonces eso de alguna forma nos beneficia. Pese a que el equipo joyino ande primero en su serie, no se confían. Quieren acabar como cabeza del grupo y su obligación es traer los tres puntos de la ciudad del cobre. Por eso nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Llevarnos los tres puntos, esa es la consigna y el objetivo que tenemos es de quedar primeros. Vamos a, por más que estemos clasificados a los cuatro y todo, vamos a ganar el partido para quedar primeros en el grupo, que es lo que queremos. Por eso estamos trabajando duro para poder ir tranquilos mañana y sacar un resultado. El once del saetas que saldría al gramado del 25 de Noviembre iría con Goizueta en el arco. Aspicueta, Fernández, Romero y Roldán en la defensa. En la volante, Coaguila, Chávez, Alguana y Ravelo. Mientras que en la delantera, Chávez y Romero. Ya estamos clasificados, vamos a ir por el triunfo para tratar de ser primeros en el grupo. Así es que solamente nos queda ir con la tranquilidad y ganar el partido, que es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy las cosas bien.